Hola a todos, soy Jorge Miranda y en esta oportunidad se realizará una presentación sobre las redes neuronales usando el lenguaje de programación Python, para la cual se realizará el algoritmo Perceptron usando grafos computacionales en Python y junto con la herramienta de TensorFlow. TensorFlow representa a una biblioteca de código abierto para el desarrollo de aplicaciones mediante tecnologías de Machine Learning, desarrollado por Google Brain Team y con fecha de lanzamiento oficial en el 9 de noviembre de 2015. Mediante TensorFlow se pueden utilizar, crear, desplegar modelos de aprendizaje automático con la facilidad de poder utilizar recursos como la GPU, la CPU o la TPU. Un concepto muy importante a tener en cuenta es el llamado grafo computacional, desde el punto de vista en cómo se implementa en la herramienta de TensorFlow. Básicamente un grafo en TensorFlow representa un conjunto de nodos de operación y un conjunto de tensores que fluyen entre esas operaciones. Ejemplo de ello lo tenemos en el siguiente diagrama, en la cual disponemos de dos tensores de entrada que pueden representar algún vector de una dimensión enésima. Por otro lado disponemos de un nodo de operación representado por una multiplicación y como resultado de esa operación se dispone de un tensor de salida. Los grafos computacionales en TensorFlow contienen objetos, las cuales pertenecen a las clases Tensor y Operation. Y la manera en la cual se crea un grafo computacional se puede realizar de dos modos. Uno haciendo uso de un decorador denominado tf.function o si no de la siguiente función denominada Graph. Para la creación de grafos computacionales haciendo uso de la función Graph lo podemos realizar de forma explícita o si no por defecto. Con el objetivo de poder implementar el algoritmo Perceptron tenemos que tener una perspectiva de cómo se realiza el modelo matemático de una neurona. Para la cual se dispone de tres elementos muy importantes conocidos como pesosinápticos, sumador y una función de activación. Estos elementos fácilmente se los puede identificar en el modelo matemático de la neurona que se expone en la figura inferior izquierda. Donde disponemos de un conjunto de entradas, un conjunto de pesosinápticos, un elemento sumador, una entrada conocida como entrada neta, una función de activación y la respuesta de la neurona. Dos funciones de activación muy utilizados son la función de activación Hibisai y la función de activación sigmoide. Donde ambas comparten una característica de no linealidad, es decir son funciones de activación no lineales. Pero en el caso de la función de activación Hibisai no es diferenciable. A diferencia de la función de activación sigmoide que si es diferenciable. Esta principal diferencia es muy importante a la hora de querer implementar el algoritmo Backpropagation para el caso de redes neuronales multicapas. Para este caso vamos a hacer uso de la función de activación Hibisai. En este ejemplo disponemos de una arquitectura monocapa donde existe solamente una capa de salida y una capa de entrada. La capa de entrada representa los estímulos y la capa de salida representa la respuesta de cada neurona. Una red neuronal tiene la capacidad de poder descubrir ciertos patrones en unos estímulos con el fin de realizar alguna clasificación. Este proceso es conocido como aprendizaje y es denominado supervisado debido a que uno conoce el medio, es decir conoce la disposición. Uno dispone de las entradas o estímulos y de las respectivas respuestas que la red neuronal debe realizar. Este aprendizaje supervisado se va a realizar mediante un algoritmo basado en la corrección del error. Para este desarrollo se está haciendo uso del perceptron simple, la cual fue desarrollado por Frank Rosenblatt aproximadamente en los años 60. Representa la base para estructuras de redes neuronales un poco más complejas como son las redes neuronales multicapa, las redes neuronales multicapa recurrentes, entre otras. Con el fin de poder clasificar ciertos estímulos representados por ciertas clases, el algoritmo de la red neuronal va a intentar construir una frontera de decisión. Tal que en cierto instante de iteración, esa frontera pueda clasificar correctamente tanto los estímulos que forman parte de una clase como de los estímulos que forman parte de otra clase. Esta frontera de decisión se determina a partir de la siguiente condición establecida en la entrada neta de la red neuronal. Con el fin de poder implementar el algoritmo perceptron usando Python y TensorFlow, vamos a ver el siguiente diagrama de bloques. Como primera etapa vamos a tener la inicialización de variables, que representa la inicialización de los pesos sinápticos y los parámetros vías. Los pesos sinápticos y los parámetros vías son los que se van a estar actualizando o adaptando con el fin de poder reducir el error que presenta la red neuronal en ese instante. Luego de eso vamos a presentar ejemplos de entrenamiento. Vamos a obtener algún error del aprendizaje y por último vamos a implementar el algoritmo de adaptación conocido como algoritmo de perceptron. Cabe resaltar que el algoritmo de perceptron converge para el caso en que las clases sean linealmente separables. Es decir, que sean separables tanto por una recta o por un hiperplano. Caso contrario, el algoritmo de perceptron no va a converger. Bien, ahora nos encontramos en Jupyter Notebook donde vamos a importar las siguientes herramientas necesarias para la cual vamos a desactivar el modo eager. Vamos a restablecer el grafo por defecto que les había mencionado. Vamos a crear un arreglo haciendo uso de numpy que representa a los estímulos cuya gráfica se muestra en la parte inferior. Donde este color rojo representa a una clase 1 y los colores verdes representan a la clase 2. Para distinguir a qué clase pertenece cada muestra justamente creamos el arreglo D sub D que representa las clases de cada muestra de la entrada. Bien, el objetivo va a ser que el algoritmo perceptron de la red neuronal intente construir una frontera de decisión que pueda clasificar correctamente estos datos que pertenece a una clase 1 con respecto a los datos de la clase número 2. Para la cual vamos a hacer uso de un grafo computacional por defecto que se implementa de la siguiente manera. Creamos unos tensores de tipo variable. Usamos la operación matmul con el fin de obtener la entrada neta. Hacemos uso de la operación add con el fin de realizar la operación del sumador. Hacemos uso de unos namescope para simplemente encapsular o tener como prefijo el siguiente nombre a estas operaciones que se encuentran dentro. Por último vamos a definir una tasa de aprendizaje de 0.25 y acá vamos a implementar el algoritmo perceptron. Este algoritmo perceptron ya los había mencionado en la diapositiva anterior. El objetivo de este algoritmo va a ser intentar construir una recta o frontera de decisión que pueda clasificar los objetos o aquellos estímulos que pertenecen a la clase 1 de la clase 2. Eso también se puede generalizar para múltiples clases. Ahora vamos a hacer uso de una sesión donde vamos a proveerle de datos, de datos cuantificables al grafo que hemos creado. Algo muy importante radica en la cantidad de épocas que representa un conjunto de datos de entrenamiento. Una vez entrenado la red neuronal mediante el algoritmo perceptron, vamos ahora a plotear cómo se ha construido la superficie o recta de decisión por el algoritmo perceptron. Entonces vamos a ejecutar este otro bloque de códigos. Se observa que existe una frontera o recta de decisión que claramente separa las dos clases que estaban en estos estímulos. Esta creación de esta frontera de decisión es debido a un proceso conocido como aprendizaje supervisado, que nosotros le hemos brindado a la red neuronal mediante la disposición de estímulos y respuestas deseadas. Ahora vamos a visualizar el grafo computacional haciendo uso de TensorBoard, para la cual tenemos que acceder a este archivo llamado losdir-grafo. En mi caso este archivo se encuentra en esta ruta. Claramente se observa acá el nombre. Lo que tengo que hacer es ejecutar el siguiente código. Ahora vamos a visualizar el grafo computacional haciendo uso de TensorBoard, para la cual tenemos que acceder a este archivo llamado losdir-grafo. ¡Gracias! Bien, acá nos encontramos en TensorBoard, donde estamos visualizando el grafo computacional que representa a la red neuronal que acabamos de crear. Con esta herramienta podemos visualizar no solamente los grafos computacionales, sino también tener un mejor control sobre las operaciones que se están realizando internamente. Con el fin de poder validar lo que se había mostrado anteriormente, vamos a de nuevo realizar el entrenamiento de la red neuronal. Vamos a visualizar de nuevo la recta o la frontera de decisión que acaba de construir esta red neuronal. Y se observa que la recta sigue clasificando correctamente, pero como que ha cambiado. Esto se debe a que los pesos sinápticos y el parámetro vías inicien de forma aleatoria, con una distribución normal. Cabe resaltar que estos algoritmos están inspirados en cómo las neuronas biológicas desempeñan su trabajo. Es decir, estos algoritmos intentan emular el comportamiento de las neuronas biológicas, donde existen distintas tecnologías donde las podemos implementar, con el fin de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Ejemplo de ellas son las tarjetas de desarrollo basadas en FPGA, Cyclone 4, la RAD de RIPI 4, los microcontroladores con arquitectura ARM, los controladores digitales de señales, desarrollados por la compañía de Microchip, entre otras. Bien, esto ha sido todo por esta presentación, donde les hemos mostrado cómo implementar el algoritmo Perceptron, haciendo uso de Python y la herramienta TensorFlow. Estos temas representan una aplicación de los cursos que se desarrollan en la empresa de LUMAKER, conocida como Master Python, los alcances que se pueden realizar en las tarjetas de desarrollo basados en FPGA, la RAD de RIPI 4, los microcontroladores con arquitectura ARM, los microcontroladores desarrollados por la compañía de Microchip, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!